Hola, acá estamos nuevamente con algunas cosas de la casa, ¿no? La casa es... La casa... House... Das Haus... Das Haus... Y tenemos también la puerta... Die Tür... Un sillón... Der Sessel... Un... La alfombra... Der Teppich... El piso... Der Boden... Las flores... Die Blumen... El florero... Die Blumenvase... Oh... Die Kerse... Oh... Ah, no, entschuldigung, la vela... La vela, la vela... Die Kerse, ¿no? Ja, la vela... La chimenea... Der Kamin... La taza... Die taza... Ahora, esta es la palabra con O... Un lao... Que es el aceite... Das Öl... 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 Man sagt aber schneller Öl... Öl... Ya lo sabía, pero me había olvidado... Es de que... Un truco que me enseñó... Mi amiga... Es que... Como era... Todo lo que se toca y se ve... Verste... Oh, das ist schwierig... Mit tocker... In Deutsch... In Deutsch... Was hast du gesagt? Todo lo que tú tocas... Y todo lo que tú ves... Es... Un sustantivo... Y se escribe con mayúscula... Also, richtig... Alles, was man sehen und anfassen kann... Wird groß geschrieben... Allerdings werden auch andere Worte groß geschrieben... Wie Geist... Den kann man nicht sehen und anfassen... Oder Gott... Ja, dann ist es wieder etwas schwierig... Aber sehen und anfassen wird immer groß geschrieben... Oh, qué lindo... Entendiste... Entonces... Die Blumen... Blumen... Es con mayúscula... Porque tú la flor... La puedes tocar... Y la puedes mirar... Entonces... Todas esas palabras son con mayúscula... Ok... Muchas gracias... Y cómo se dice... Adiós en alemán... Adiós... Ist... Auf Wiedersehen... Bis bald... Oh, tschüss... Gracias...